Hoy el partido de la gente da el puntapié inicial. Hoy presentamos nuestro programa. Es un profundo trabajo de 27 equipos técnicos que quieren un Uruguay más seguro, más justo, más barato, con igualdad de oportunidades para todos. Y este es un programa que no se hizo atrás de un escritorio. Hablamos con la gente más humilde que está pasando las grandes necesidades. Pero también estuvimos con cientos de miles de trabajadores que están asfixiados por los altos impuestos y por las grandes tarifas. Hay equipo, hay propuesta, hay programa. ¡Arriba el partido de la gente! ¡Arriba Uruguay! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!